Hello, hello my friends. Si quiere conocer un pequeño truco sobre el navegador de archivos de Virtual DJ, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. En el día de hoy vamos a tocar un comando muy pequeño, pero muy útil que trae Virtual DJ en cuestión del navegador. El navegador de archivos es esta parte inferior que ya lo hemos visto en muchos videos anteriores. Ok, muchas veces cuando tenemos skins grandes, la visibilidad del navegador se disminuye. Ejemplo, si tenemos acá el de 4DX, automáticamente se me disminuye el tamaño. Si tenemos ejemplo, vamos a cambiar de carátula. Vamos a colocar este de Blocks. Ok. Y en el de Blocks pues tenemos todo. Y fíjense que la parte inferior es muy pequeña. Solamente se logran visualizar 2, 4 o 5 canciones. Entonces, siempre queremos cuando vamos a cargar una canción, cuando la vamos a buscar, pues podemos hacerla por acá y se nos va filtrando la canción, ¿cierto? Pero, a veces queremos ver una playlist como un poquito más amplia. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir acá y decirle Zoom. Y automáticamente se me amplía. Y fíjense que ya la parte del navegador queda más clara. Podemos ver y visualizar más archivos. Y desde aquí podemos cargar. Pero, para no estar oprimiendo este botoncito, podemos automatizar esto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a herramientas. Y en opciones nos vamos a... Creo que es algo de Zoom. Browser AutoZoom. Le decimos que sí. Y luego de eso, solamente con pasar el mouse sobre el navegador, automáticamente se amplía. Lo quitamos y se nos vuelve a la posición normal para seguir viendo todas las herramientas que me presta el skin. ¿Listo? A lo que vamos a cargar, entonces, pum, pum, pum. Buscamos acá la canción. La cargamos. Buscamos y listo. Se disminuye y se me amplía el skin a la versión que tenía. ¿Ok? Los skins pues tienen que ser última versión. Si tienen un skin muy viejito, de pronto esta funcionalidad no va a tener utilidad. Debe tener el... Esta herramienta aquí es un navegador para poder ser utilizada. ¿Listo? Vamos a probar con otro skin. Con el original. Foul. Ok. Y aquí, si se fijan. Bajo. Cargo. Miro. Pum, pum, pum. Y vuelvo aquí a la herramienta. Vamos a cargar una canción. Acá apenas la cargue. Automáticamente. Se me vuelve la normalidad. ¿Listo? Entonces, esto para las personas que de pronto tengan un monitor muy pequeño, con resoluciones pequeñas. Y el skin pues les ocupe mucha pantalla. Y la parte del navegador que como muy disminuía. Entonces, para ellos, pueden utilizar esta herramienta. Y va a ser muy práctica. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.